ayuda para las lecciones de un curso de milagros por robert perry y allen watson lección 347 la ira procede de los juicios y los juicios son el arma que utilizo contra mí mismo a fin de mantener el milagro alejado de mí instrucciones para la práctica puedes escucharlas al final de este audio comentario desde las elevadas alturas de la lección de ayer hoy me envuelve la paz de dios y me olvido de todo excepto de su amor volvemos al nivel de nuestra mente dividida en el que nos atacamos a nosotros mismos manteniendo al milagro alejado con nuestros juicios y ataques la lección anterior era la mente milagrosa aquí vemos por qué no siempre sentimos ese estado mental lo mantenemos alejado enérgicamente mediante juicios y ataques el proceso del curso significa aprender a ser completamente honestos con nosotros mismos aprendemos a reconocer y admitir que nuestra mente está dividida padre deseo lo que va en contra de mi voluntad y no lo que es mi voluntad tener mi voluntad es mi mente recta olvidar todo excepto el amor de dios pero parece que queremos otra cosa y nos resistimos activamente a que el amor de dios inunde nuestra mente me encantan estas dos frases rectifica mi mente padre mío pues está enferma me gustan debido a su sencillez y por el contraste que ofrecen a la negación de nuestra oscuridad interior que es tan abundante en tantos ambientes el curso no se anda por las ramas no tapa nuestros problemas hay veces en que no es posible otra explicación nuestra mente está enferma es una locura querer algo que va en contra de mi verdadera voluntad y resistirme enérgicamente a mi propio bienestar la destrucción voluntaria de uno mismo siempre es una enfermedad cuando miramos honestamente al hecho de que estamos apartando nuestra propia paz mental por elecciones que estamos tomando debería resultarnos repugnante cuando vemos lo que hemos estado haciendo nuestro ser más acuerdo dice esto es una locura y por eso le pedimos al padre rectifica mi mente eso siempre me recuerda a un libro de ciencia ficción de cena henderson que leí cuando era joven llamado personas no diferente carne en él había ciertas personas que podían entrar telepáticamente en la mente de otra persona y sanar sus pensamientos aliviando su inquietud y dolor internos la idea me atrajo tanto que solía rezar sáname padre cuando sentía el caos y la confusión de mis pensamientos y funcionaba me quedé agradablemente sorprendido al ver esta frase parecida que confirmaba mi experiencia anterior rectifica mi mente permitimos la sanación de nuestra mente al entregar nuestros juicios al espíritu santo y pedirle que juzgue por nosotros él ve lo que nosotros vemos sin embargo conoce la verdad él está mirando a lo mismo que miramos nosotros pero él sabe que el dolor no es real lo que ve significa algo completamente diferente para él para mí lo que me muestran los ojos parece demostrarme que la separación el dolor la pérdida y la muerte son reales cuando le llevo todo esto y le pido que sane mi mente él me mostrará que lo que estoy viendo no significa lo que creo que significa él usará lo que yo pensaba que demostraba mi culpa para mostrarme mi inocencia él concede los milagros que mis sueños quieren ocultar de mi conciencia escucha hoy permanece muy quedo y oye la dulce voz que habla por dios asegurarte que él te ha juzgado como el hijo que él ama qué es un milagro parte 7 al principio el milagro se acepta mediante la fe porque pedirlo esto implica que la mente está ahora lista para concebir aquello que no puede ver ni entender fe sí un curso de milagros pide fe al menos al principio al principio el milagro se acepta mediante la fe este es un significado bastante tradicional de la palabra fe el diccionario americano heritage define fe como creencia que no se basa en pruebas lógicas o evidencias materiales y eso es lo que se nos está pidiendo se nos pide que recibamos el milagro el cambio de percepción la visión de la inocencia de mi hermano sin ninguna prueba o evidencia material se nos pide que contemplemos la devastación como la enfermedad o el daño hecho por las acciones no amorosas de alguien y que creamos sin prueba o evidencia material que lo que vemos es falso esto no es fácil de hacer creer en algo que no podemos ver y sin embargo si nuestra percepción falsa nos ha cegado a la realidad y ahora estamos percibiendo las proyecciones de nuestra propia mente en lugar de la verdad entonces está claro que la verdad ahora es algo que no podemos ver y puesto que lo que nuestra mente elige ver es lo que ve la mente tiene que cambiar antes de que podamos percibir correctamente tenemos que elegir cambiar nuestra mente antes de que veamos la evidencia porque para que el milagro se manifieste nuestra mente primero tiene que estar lista para concebir aquello que no puede ver ni entender en otras palabras tenemos que tomar una decisión basada en la fe tenemos que decidir ver algo que ahora no podemos ver ni entender esto me recuerda mucho a aquellas lecciones del comienzo del libro de ejercicios lecciones 27 y 28 por encima de todo quiero ver y por encima de todo quiero ver las cosas de otra manera esa elección tiene que hacerse antes de que podamos ver para poder ver tenemos que querer ver esa es la fe de la que aquí se habla es una elección una decisión que tenemos que tomar tenemos que querer ver a nuestro hermano como inocente tenemos que querer solo amor tenemos que estar dispuestos a ver las cosas de manera diferente únicamente entonces veremos milagros a continuación las instrucciones para la práctica que corresponden a esta lección segunda parte del libro de ejercicios resumen de la práctica propósito dar los últimos pasos a dios esperar a que él de el último paso tiempo de quietud por la mañana y por la noche tanto tiempo como sea necesario lee la lección utiliza la idea y la oración para dar comienzo al tiempo de quietud no dependas de las palabras utilízalas como una sencilla invitación a dios para que venga a ti siéntate en silencio y espera a dios espera en quieta expectación a que él se revele a sí mismo a ti busca únicamente la experiencia de dios directa profunda y sin palabras estate seguro de su llegada y no tengas miedo pues él ha prometido que cuando le invites vendrá únicamente pides que cumpla su antigua promesa que él quiere cumplir estos momentos de quietud son tu regalo a él recordatorios cada hora no te olvides da gracias a dios por haber permanecido contigo y porque siempre estará ahí para contestar tu llamada a él recordatorios frecuentes tan a menudo como sea posible incluso cada minuto recuerda la idea permanece con dios deja que él te ilumine respuesta a la tentación cuando te sientas tentado a olvidarte de tu objetivo utiliza la idea del día como una llamada a dios y desaparecerán todas las tentaciones lectura antes de uno de los momentos de práctica del día lee lentamente la sección que es piensa en ella durante un rato observaciones generales ahora en esta parte final del año que tú y jesús han pasado juntos empiezas a alcanzar el objetivo de las prácticas que es el objetivo del curso jesús está tan cerca que no puedes fracasar has recorrido una gran parte del camino no mires hacia atrás fija la mirada en el final del camino no habrías podido llegar tan lejos si no te hubieses dado cuenta de que quieres conocer a dios y eso es todo lo que se necesita para que él venga fin de la ayuda para la lección 347 la ira procede de los juicios y los juicios son el arma que utilizo contra mí mismo a fin de mantener el milagro alejado de mí